¡Hey! ¿Qué pasa, colgados? Bienvenidos una vez más a Doom Eternal Y aquí estamos, delante de estos pinchos que tienen muy buena pinta de masticar bastante bien No se te pillan los pinchos Vamos a continuar, pero antes de continuar tenemos aquí este cacharro que no sé si al final lo hicimos o no Porque a la hora de cargar me ha cargado un poquito más atrás Así que vamos a darle ya Comer las copas Yo creo que sí que lo hicimos Pero qué co... A ver, niño ¡Ah, que viene también uno de estos! ¡Maravieso! ¡Coge esto! ¿Pero qué? ¡What the fuck the frog! ¡What the frog! ¿Estoy muerto? ¡Ah, no, no estoy muerto! No estoy muerto ¿Sabes cómo te digo? ¡Niño! Ahora sí que estoy muerto Te aparece un mancubus by the face ¡Ahora de nuevo! A ver, hay que cambiar drásticamente de estrategia Lo cual no sé cuál utilizar, cuál emplear, la verdad Porque no tengo ni idea Esto es increíble, tío Me aparece un mancubus maravilloso por aquí Que me va a joder todo Dos serpientes de estas que no sé ni cómo deshacerme de ellas, la verdad Y unos cuantos bichos que encima te disparan Unos zombies que disparan O sea, la peor idea jamás concebida Pues ahí la tienes A ver, ¿cómo hacemos esto, tío? Es que no, no, no tengo ni idea Estos salen más tarde Con lo cual, pues ahí está la gracia La gracia de Dios Que él se parecen en la cara Y pues pasa lo que pasa Que encima No mueren nunca ¿Sabes? La gracia de Dios Y como no puedes salir de aquí Pues, oye Pues es maravilloso, tío Esto es maravilloso Esta es una gracia de Dios ¿Voy a morir? ¿Qué? No me toques la moral Muchísimo peor que antes Dios, que no puedo con esto Te lo juro, te lo prometo No puedo ¡Holi de vuelta! Ya estoy aquí otra vez Eh... ¿Qué hacemos, tío? Antes no ha salido tan mal Pero no ha salido nada bien tampoco A ver ¿Qué arma utilizamos contra estos daquilos? Las serpientes Hay que cargarse las serpientes Cuanto antes No sé cómo hacer, pero la verdad Es que ¡Mira! Es que queda la serpiente, tío Es que todavía queda la puta serpiente Vale, lo he completado Lo he conseguido, pero Lo he conseguido, pero no lo he conseguido O sea Quiero deciros una cosa Que En otro juego me habría dado mucha satisfacción Haber conseguido esto Pero en este juego no me ha dado nada De casi satisfacción Es más, todo lo contrario Me da la sensación de que se han estado burlando de mí La verdad Hay que tirar por ahí abajo Vale ¡Eh, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal está! ¡Qué mal está esto, tío! ¡Vale! ¡Joder! Voy a meter aquí el platoformeo ¡Uy! ¿Me vienen bichos por atrás? ¡Tengo una vida extra! Que va a durar Menos del canto de un duro Pero bueno Aquí puede haber enemigos, ¿eh? Muchos ¡Eh! Una surprise Cabrón ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? ¡Tío! ¡Está tomando por culo! Muerto para siempre Un misilito Un misilito Un poquito de vida Ok ¡Mira, chaval, aquí! ¡Joder mía, lo que hay aquí! En algún... ¡Eco, what! ¡Qué bien! Ahí hay otro Vale Los veo, los veo Aquí Si me subo por aquí Sería muerte asegurada ¿Verdad? Quiero probar Hacer una cosa, ¿ves? ¡Oh! Se me quedo aquí ¡Eh! Ahí hay otro camino Parece que esto no funciona ¡Uno! ¡Otro disco! Esto no es... ¿Bicho? Pues no es bicho Pero de todas formas Ah, vale, es esto De todas formas aquí había... Otro camino, ¿eh? Mira, mira, mira Aquí hay otra cosa A ver Tenemos aquí otro camino ¡Ah! Aquí será otro sorpresa Otro sorpresa ¡No! ¡No me has dado! ¡Hola! ¡Anda! ¿Y esto? Toma ya, chaval Pues me parece genial Esto se puede... Darle de alguna forma Eh, vale Entendido Aquí tampoco hay Hay algunos que hay Y otros que no Aquí sí que hay ¡Ahí está! ¡Toma, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te ha pasado? Vale, pues... Muy guay Muy guay, muy guay Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Esto se sube para arriba? Ah, bueno, igual se... ¡Hostias! Hostia, qué poca gravedad hay, ¿no? ¡Lo tengo! Es un secreto ¡Me mola! Ah, vale Hay que darle por narices A mí entender ¡Hostias! No me gusta el ritmo cariño que... ¡Tiene esto! ¡Joputa! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Con la mega! ¡Esto no era! Bueno, es igual Me ha valido ¡Uepa! ¡No quiero esta! ¡Me explota toda face! ¡Fuck! ¡Hay un cacodemon! ¡Aquí! ¡Corre, hermano! ¡Coños! ¡Uno, uno! ¡No quieres! ¡Explota! ¡Perfecto! A ver, tú... ¿Quieres morir de una vez? ¡Uy! Así me gusta ¡Uh! ¡Pues guay! ¡Están muertos! ¡Pam! 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 ¡Anda! ¡Ah, esta es la parte de...! ¡Anda! ¡Estoy seguro de que si me subo por ahí Habrá algún tipo de secreto! ¡Yu! Me ha devolvido mucha cosa Hermano, tú explotas Y te doy con la motosierra ¡Uy! ¡Eh! ¡No quería hacer eso! ¡Qué asco me das! ¡Cojón! ¿Qué pasó? Me encanta lo de infiltrarse Porque este hombre Con lo de infiltración No lo lleva muy bien La verdad ¿No era con la motosierra? ¿No? ¿Cuál era la motosierra? Ahora que lo... Vale Lo tengo Por aquí ¿What? Por ahí Vale Pues... ¿Cómo decirte esto? ¿Por dónde tenemos que ir? ¡Ah! ¡Mira! 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 Un segundo Simplemente nada Una tontería de nada Una tontería ¡Guau! ¡Ahí! Se me queda aquí arriba ¿Qué hacemos aquí? Aquí no se puede hacer nada ¿Verdad? Pues no lo pillo ¡Ah! Espérate un segundo Un segundo Espero que lo tengo Eh... A ver No, ¿dónde era? ¿Dónde era? Era aquí ¡No! ¿Dónde era? ¡A la mierda! A ver, ¿dónde era? Ahí estaba Vale, vale Lo tengo, lo tengo Creo que lo tengo A ver, no sé lo que estoy haciendo La verdad Lo tengo Te estás cansando Un poco sí Un poco sí Un poco sí que me estoy Me estás cansando Desgraciado Un poquito sí Hay que reconocer Que lo que es cansino Es cansino Y aquí no hay nada más No entiendo ¿Cómo que no hay nada más? A ver, hermano No hay nada más ¿Podemos llegar hasta ahí? ¿Y luego cómo regresamos? Hostia, que susto me ha dado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cosica más mona! ¿Cómo? Rompemos esto Hay que romper este pescado Pero hay algunos que se hacen de una forma poco especial ¿No? ¿Esta sí no? ¿Esta hay qué? No Eh, venga, tío ¿Cómo se hace esto ahora? What? ¡Eh! La tenemos Ah, mira, encima luego se... Ah, qué bien No perdemos esta vida ¡Uy! Vale Si le damos otra vez no pasa nada, ¿verdad? Nope Opa Llave ¡Cojón de pato! ¡Que no muere el de gracia! ¡No me des! ¿Dónde estás, Ben? Muere, coño Si no muere hasta tan... ¡Uy! ¿Para qué vas a querer morir, desgraciado? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! La bailarina La bailarina me dan... Buah Me dan un mal, un yuyu Poetitos Vida No nos ha quitado vida No nos ha quitado vida Venga, no me lo creo Eh, vale Entonces nada más por aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Me han chapado, me han chapado! Tenemos algo de... Esta, sí Ya se ha quedado bugueado ¡Se ha quedado bugueado! ¡Ja, ja, ja! ¡A comer! ¡Papairo, papairo! ¡Papairo, papairo! Vale, se está ganando Menos mal que la araña Se ha quedado bugueada Vale, tenemos que romper eso ¡Hostias, Julián! ¿Hay que darle un puñetazo a eso? ¿En serio? ¡De pechito! Vale, pues no sé cómo hacerlo, tío Tenemos vida No me han quitado vida Venga, no me lo creo O la ha cogido Hay que romper eso de alguna forma Ahora vamos a echar un vistazo Primero hay que explorar todo esto bien Como veis aquí se puede hacer algo, ¿vale? Vamos a ver Igual más adelante Porque si ahora utilizo esto Por ahí no voy a poder pasar ni de coña, ¿verdad? ¡Toma! ¡No! ¡Cógete! ¡Uy, casi la lío! Vale ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Uga, saca, uga! ¿Qué hemos hecho con esto? Si es que casi no he explorado lo de abajo ¿Con esto hemos conseguido? ¿Llegar hasta aquí? ¡No! Bueno, me he caído No pasa nada Hay que poner esto en marcha De alguna curiosa forma ¿Verdad? ¿Veis algún... Activador? Yo no lo veo Munición escasa No, acabo de verlo No veo aquí activadores Vale, hay que hacer esto para subir arriba Pero... No podemos hacer... Ah, mira ¿What? Pensaba que me iba a mover... Pensaba que me iba a mover para allá, tío ¡Uy! ¡Uy! ¿Esto qué era? No me gusta No será otro combate especial De eso es que me muero Mira, de hecho aquí tenemos la llave Sí, va a ser un combate de estos ultra especial Divino de la muerte Buah, esto va a ser horrible Esto va a ser horrible Aquí imagino que tendremos que subir ¡Uy! ¡De guato! ¡De puñete, chaval! ¡Vaya puñetazo le he metido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojo con eso? Mira, ahí está la llavesita ¿Y cómo coño llegamos por ahí? Estamos mal Estamos mal de la cabeza Por abajo Por abajo tiene pinta de haber algo Pero por abajo ¡Hola! Se ha abierto esto Pero no tenemos la llave Vale, por abajo Por abajo creo que había visto yo algo por aquí A ver, déjame echar un vistazo Podemos ir igualmente, ¿no? ¡Uh! ¡Qué mal la pinta tiene esto! Mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué coño! ¡Pero no había! ¡What! A ver, a ver, a ver No había ahí para apoyarse Para sentarse ¡Uy! ¡Qué coño es esto! ¡Hijo de puta! Ah, no Son... Vale, joder Pensaba que era suelo Pero no Es de esta mierda ¡Wii! Bien Bueno, pero mira ¿Qué es esto? ¿Podría ponerlo un poquito más complicado? Por favor Te lo suplico Dios mío Es que me va a dar algo, tío Me va a dar un ataque, tío Por aquí, entonces Es maravilloso ¿Where is the key? ¿The key? ¿The key? ¿The llave? Ah, la veo ¡Wii! Ahora tenemos la llave Y podemos entrar adentro ¿Qué te parece de maravilloso? Lo maravilloso Es que me van a matar Un mil veces Y no voy a conseguir nada A ver Si lo pasa a un man En el de antes En este No te quiero ni contar ¿Cómo odio estas cosas, tío? Es que las odio Encima es que son demasiado jugosas, tío No tenemos ni munición Ni pipas No tenemos nada Tenemos dos vidas extras, pero Oh, tía Vale No tenemos aquí tiempo, ¿verdad? Dime que no Oh, sí que tenemos tiempo A ver, no veo nada Wow Jejeje Ahí está mi mancubus ¡Bonito! ¡Y hay dos ahí a la vez! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡Quita! ¡Chup normal! ¡Pupa! ¡Mierda! ¡No tengo munición de esto! Me encanta la música Pero esto es muy Complication No, hijo de puta Rompete los cacharros esos Por favor Que me caen muy mal Y de puta ¡No, no, no! ¡What the fuck! Sigue todo para abajo ¡¿Qué coño pasa?! ¡What?! ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡Unisado! ¿Dónde tienes la...? Una ametralladora esa Es que no son ¡Wiii! ¡Oh, mira qué cosita! Está en punto de morir ¡Oh! ¡No, tú no! ¡Sus normal! ¡Cojín de pato! ¡Pero qué coño! ¡Qué ha aparecido otro! ¡Portal! ¡Dame un poco de vida! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Esto qué coño es? ¡No! ¡Tú no! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta, tío! ¡Hola! ¡No es normal! ¿Esto qué coño es? ¡What the fuck! ¡No te quedas aquí enganchado! ¡Cojín de pato! ¡Pero qué es esto! ¡Te aparta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No, sí te parecerá! ¡Normal! ¡Ala, venga! ¡Otro ma... ¡Pero esto qué coño es! ¡Pero esto qué coño es! ¡No! ¡Puto su normal! ¡No me lo creo, tío! ¡Adiós mis dos vidas! ¡Pero bueno! ¡Si llegara a conseguir esto! ¡Me daba con un cartón de los dientes! ¿Puede quedar algún mancubus aún? ¡Sí hagan apareciendo, tío! ¡Míralo! Bueno, esto está un poco medio estruje ya ¡What the fuck! ¡A cover! ¡Ah, que parce de más! ¡Qué bien! O sea, ¿qué? ¡Hola, ¿qué tal? ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Pero qué coño?! ¡¿Pero qué?! ¡¿What?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Qué putos enfermos de mierda! ¡Que aparecen dos des... ¡Aparecen tres! ¡Aparecen tres! ¡No tengo...! ¡Puta! ¡Sierra! ¡Aparecen tres! ¡¿Por qué no?! ¡¿Por qué no?! O sea, se puede hacer pues se hace... Se puede hacer pues se hace... Es que he bajado la dificultad Porque esto no lo veo normal O sea, no lo veo normal No lo veo normal No lo veo normal Lo siento que os lo diga Pero no lo veo normal ¡Hola! Coño, pero he recargado una puta vez ¡Me cago en tu padre! ¡Dios mío! ¡Dios puto gankus! ¡Ah, no me jodas! Es que te ha puesto esta puta mierda ¡No! No veo nada Estoy muerto Y no veo nada Me encanta como te ponen todo en rojo Y no ves nada Bueno, en plan ¿Estás a punto de morir? Pues te aseguramos de que mueras No te preocupes, hermano ¡Toma! Han explotado aquí ¡Hola! Nada, ¿qué hace falta aquí? ¡50! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Amigo mío! ¡Dios mío! Un encima de esto, ¿sabes? ¡No veo nada! ¡Uy! Igual hay que utilizar Un poquito la motosierra Me encanta O sea, no me... No, me encanta No los odio Pero... Me encanta cuando mueres ¡Oy! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡En el aire! ¿Qué hago es tu padre? ¡Mira! O sea, ahí va ¡Coño! Los chiquitines No paran de salir nunca Hasta que mates A los trochos ¿Eso me quieres decir? ¿En serio? ¿Qué hago en ti? Vale ¿Qué coño hay aquí? ¡Tres muertos! ¡Tres muertos! ¡Pisateados! Esto va... ¡Quita, quuita, quita! ¡Coño! 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 No, 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 no Esto es mala idea ¡Muy mala idea! ¡Vida! Escudo ¡Muerto! Buenos disparos ¡Muertos! ¡Je, je, je, je! ¡Que tomas de vida! ¡Hombre! ¡Y esto las arañas! ¿Dónde esto? Esto, esto, esto Esto, esto ¿Tengo un drama con el tema de las malditas armas? ¡No, no! No se puede No se puede, no se puede ¡Una menos! ¡Me cago en ti! ¡No tengo vida! ¡Qué bien! ¡Wow! No sé a dónde estoy yendo, tío la verdad ¡No, no, no! No sé a dónde estoy yendo ni qué estoy haciendo con mi vida Las armas No, no, esa quería ¡No! Esta quería No le doy ni media ¿Verdad? Algo de vida Algo más de vida No veo nada Tío, pero súbete aquí por favor Te lo suplico ¿Dónde está? ¡Me cago en ti! ¡Dueño! Lo he conseguido no me lo creo He tenido que bajar la dificultad, tío ¡Qué triste! Ultraviolencia es ultraviolencia ¡Uy, qué susto me has dado! Ultraviolencia es ultraviolencia sí lo sé pero, hostia, tío muy triste el tema, eh tener que hacerlo muy triste tener que bajar la dificultad porque soy más malo que... yo qué sé soy muy malo pero es que aún así aún así, eh aún así se las trae yo creo que esto es mucho más difícil que... ¡Wow, wow, wow! Mucho más difícil que el de 2016, eh pero mucho más complicado que el de 2016 me hizo pasar como el culo pero esto esto es irracional o sea, esto es sobradísimo es sobradísimo a ver ¿Qué más tenemos por aquí? No te temo aún no has ganado la partida ven a buscarme Slayer te estoy esperando ¡Más por culo! No me he dejado nada por cierto igual me da un infarto como me había dejado algo no me he dejado nada ¡Eh! ¡Hay una vida allí! ¿O se lo ha cogido ya? Yo creo que se lo ha cogido ya, eh igual no no sé Esta sala me suena ¿Se ha abierto eso? ¿Vale? Aquí estuvimos entonces ¿No? Ah, pero en la parte de abajo nos queda eso de ahí con un solo secreto ¿Nos falta solo un secreto? Ah, entonces ya estoy contento Entonces ya estoy contento ¡Wow! 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 Con la calma, por favor con la calma Es que me mareo Está aquí el secreto Se puede coger encima ¡Wow! ¿Qué es eso, chaval? Llame el monedo Agacha el lomo Muy bien A la alturita perfecta Vamos a a coger toda la munición que podamos que esto se huela a combate también brutal Vale ¡Epa! Hijo de puta ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y subo, chaval ¿Qué te parece? Pero bueno tampoco podemos hacer nada aquí ¿Verdad? Desde ahí no llegamos ¿Qué es esto? Otro combate chungo Vale Y ya tenemos que estar al final de todo, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo Tenemos algo de munición Míralo Tío, me fijé Me fijé, tío Que en estos cabrones Cambié tu Eh, cambié el ¡Hostias! No, no, no Vale, no puedo hablar Ahora mismo ¡Me han cerrado la puerta! ¡Hijos de puta! No tengo munición Vale No, por favor Vale Bien Vale ¡No! ¡Esos son escopetitas! ¡Escopetitas! ¿Tú quieres Me cago en tu padre ¡No! ¡Esto no! ¡Tío! ¡Vamos a ver! El cambio de armas Nefasto A pillar A pillar A pillar toca, chaval A pillar toca Qué pesado estos nin ¡No! Ponte, ponte, ponte El arma que quiero ¡Ay! ¡Upo! ¡Rotopo! Y aún es inedad, ¿eh? ¿Qué te está pasando en el estómago? ¡Guata! Putos escudos de puta mierda, tío ¡No! ¡Sí! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta escudo! ¡El arma, el arma, el arma! ¡Esta! ¡No tengo munición! Vale, bien ¡Cojones! ¿Tú qué haces aquí? ¡Me he bajado de la presión! ¡Otro no! Pero, ¿cuántos escudos hay? Pero, ¿cuántos escudos hay, tío? Pero, ¿cuántos escudos hay? A ver ¡No! ¡Ah, mira! ¡Esta, esta, esta es lo que quiero yo! ¡Hija puta! ¡Que también! ¡Tu puta madre! ¡Me cago en tu puta vaca de vera, tío! ¡¿Qué coño?! ¡¿Qué coño?! ¡Puta araña de mierda! ¡Tú eres el culpable de todo, tío! ¡Me cago en tu padre! ¡Qué nerviosos me ponéis! ¡Qué malo nerviosos me ponéis! ¿Quién está ahí? ¡Qué nervioso me estás poniendo! ¿Dónde está esa munición de...? Bah, tío, ya pasó Mira, aquí se pone un perito ¡Un secreto! ¡El último! ¿Tú me estás poniendo de un nerviosismo? ¡No! ¡Que lo flipas, hermana! ¡Que lo flipas! ¡Ahora, tía! ¡Por fin! ¿Dónde está el escudito? ¡Escudito! ¿Escudo? ¡No! Ahí está el escudo ¡Ah, por supuesto! ¡Otra! ¡Otra mierda de estas! ¡Hola! ¡Y otro escudo! ¡Otra araña! ¡Por supuesto! Pues si no te has aburrido... ¡No! ¡Mírala! No, estas... ¡Estas no me gustan! ¡Quita! ¡Quita! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Quita bodyblock! ¡Hostia! ¡Si un mancubus, hombre! Pues por supuesto ¿Por qué? Porque se puede Si se puede Pues adelante No sé cómo llegar a eso Coge esto ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Es fuerza? ¡Tío! ¿Qué te pasa? ¡Puta esponja de balas! ¡Qué pasada! ¡Y un cabrón de estos también! ¡Venga! ¿Por qué no? Total Se puede, ¿no? Porque se puede ¡Me cago en tu padre! Necesito Munix out Uno menos Tenemos algo de... ¿Qué ha sido eso? No será una bailarina Porque me voy a cabrear y todo ¿Dónde? Dale ¿Es este? ¡Oh, Dios mío! Tenemos que activar eso Usar el automapa Vale No veo nada más por aquí, ¿verdad? Bueno, se ve eso Un segundo ¿Cómo? Lo quiero Lo quiero Pero por cabezonería Por cabezonería Lo tengo Vale Un segundo Automapa Vale Tenemos que irnos ahí Simplemente No hay nada más ¡Bue! ¡Bue! ¿Qué es activar esto? Y luchar contra 500 criaturas Ah, es un tren Vale, me lo he pasado Combate Desafíos Exploración Todo, vaya ¿Qué es esto de combate? ¿Me he dejado algún combate? No sé Eh, un encuentro de combate Me he dejado un encuentro de combate Míralo Me la suda Base del cazador infernal Esto huele muy mal ¡Hombre! Estos son muy pesados No 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 ¿Tú de dónde pones? ¿Tú de dónde sales? Tú, ven aquí Necesito un poco de ti Mata al guardián del sacerdote Hay un guardián Vale, vale, vale Por lo menos Han aprendido Los sacerdotes Y se han puesto un guardián Porque antes, macho Epa Anda Hasta luego La lio Ahí La posición del sacerdote es estable Y su guardián está en las instalaciones ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué pasada los escenarios, tío! Son la caña ¡Oh, hostias! Está tumbando ¡Qué lástima que no se hagan nada entre ellos, tío! ¿Qué coño? Pero Ah, pues, sale Encima ¿Qué habré dado? A ver, vosotros no seréis pelmas, ¿no? Por eso Ah, por aquí Vale, hay que subir por aquí Necesitamos un poquito de... ¡No! ¡Eso! ¡Escudo! Y... ¡Algo de vida! ¡Hola, qué tal! ¡No! Bueno, es igual Ya está muerto No me das una No me das una Pringao No me das una ¡Hostias! Vale Pues hay que dejarlo aquí, eh, compañeros Hay que dejarle el capítulo de hoy aquí No me he fijado Si había un punto de... De control La verdad No me he fijado Pero... ¡Hostias! ¡Eso! Esperemos que sí Recemos para que sí Hay que venirse aquí abajo Y llegar hasta ahí Pasa que hay un poco de fuego, ¿no? Ahí ¡Oh, es cosa mía! ¡Qué guapa la estuina, eh! Mira, ahí se puede saltar Y hay una vida ahí extra ¿Hola? Pues aquí ya no he llegado ¡Uy, igual sí! ¡Anda! ¿Cómo supone Que podemos llegar hasta ahí? Ah, más tarde Más tarde, más tarde Vale, vale, perfecto Más tarde ¿Ves? Ahí hay fuego Guapísimo esto, eh ¿Aquí también hay fuego? ¡Hostias! ¿Aquí hay algo? No ¿Y aquí también hay fuego? No parece Eh... ¿Qué hacemos desde aquí? No hay gran cosa, ¿verdad? ¡Uepa! Eh... ¿Hola? ¡Ah! Una mejora de arma Muy bien Desde aquí ¡Wow! ¡Qué mala pinta! Podemos llegar hasta aquí Cogemos esto Que por cierto Tenemos que utilizar Estos monedos ¡Ay! Ya no podremos regresar Tío ¡Ay! ¿Seguro? ¡Ni, a qué peto no es tonto! Madre mía Sí que es tonto El chaval Sí que es tonto Por lo menos Solamente me queda La vida extra Por coger ¿Verdad? What the fuck Hijo de puta Tío Voy a dejarlo aquí Porque estoy viendo Que cuando cargue la partida Voy a tener que volver A hacerlo todo Desde cero Así que Mira, es que se sube Para arriba Anda Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Vale Pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Madre mía Lo mal que lo estoy pasando He tenido que bajarle la dificultad Algo muy triste Y que no quería hacer Bajo nada Bajo ningún concepto Pero es que si no Ha sido totalmente imposible Conseguir esa llave Imposible Así que nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dale un buen like Que os recuerdo Que se dedica hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal!